A ver sopla Si no lo estoy manejando ¿Para qué te voy a soplar? Sopla ¿Quieres policía? ¿Te fuiste a jugar? No, ¿verdad? No, en plan casting jugo Hola amigos, ¿cómo están? Hoy fui a jugar fútbol a los tiempos Con unos amigos Y se me ocurrió hacerle una broma Al amor Llegar y fingir que estoy pasadito de copas Para ver cómo reacciona Porque como nunca Ella está acostumbrada a que yo tome Pues a ver qué hace, ¿no? Vamos a ver Hola Hola ¿Qué quieres? ¿Tú qué? ¿Yo qué quiero? ¿Qué qué? Quiero que me expliques ¿Qué? ¿El partido? ¿No te fuiste a jugar? Pues te explico el partido Obvio, pues ¿Te fuiste a jugar? Claro, porque me fui A ver, deja ver ¿Y por qué estás con hipo? Deja mi bolso ¿Te fuiste a jugar? Me estás mintiendo Mira ¿Por qué te llevaste Esta ropa? O sea, no fui puesto Ay, qué ganas de molestar ¿Qué quieres? ¿Y esta? ¿Por qué llevas tus camisetas? O sea, no fui puesto Este, para jugar Y este, para después de jugar Pero ya no me cambié ¿Y te fuiste a jugar, según tú? Obvio, pues sí A ver, sopla 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 ¿O no? ¿Qué? Sopla ¿Dónde me voy? Soplame A ver, te vuelo Quiero saber si Si no, estoy manejando ¿Para qué te voy a soplar? Si no, señor ¿Por qué te vas a soplar? ¿Por qué hablas así? A ver, sopla ¿Qué es? ¿A gente de tránsito? ¿Qué es? Sopla ¿Qué es, policía? A ver, lo aplasas ¿Te fuiste a jugar? ¿No, verdad? ¿Con quién te fuiste? O sea, sí me fui a jugar Pero ya porque soy Messi No, para mí, así que Claro, Cristian, tu amigo Él te haya llamado para ir a jugar Para jugar Cristian, Cristian ¿Te has cambiado la clave? Cambiado la clave Tú vas a haber perdido la huella No, estás con un cerquillo Ya no te reconoce Muy graciosita Oye, hazte un jugo Oye, flaca, hazte un jugo No No te voy a hacer ni ceviche Ni jugo, ni nada ¿Quién te manda? ¿Por qué me estás mintiendo? Dijiste que te ibas a jugar Porque encima te pones la ropa A ver, déjame oler ¿Quién te entiende a ti? A ver ¿No te gusta? ¿No te gusta que beba con mis amigos? Hueles a perfume de mujer Oye, déjame oler Hueles a perfume de mujer ¿Quién te cuente? Barato todavía Hueco, José María Parece que perfume de chiva Hueco, José María O José María O José María Que se va a tener nombre de mujer Oye, no te gusta que tome con mis amigos Quiero tomar un jugo contigo No quieres Entonces, ¿con quién tomo? Quieres tomar un jugo contigo Quieres que yo te lo vaya a hacer Como si yo fuese otra empleada No, qué malo Entonces, no lo hagas No, déjame ver A ver Espérate No, no, a ver Ven acá Ven acá No vas a mentir a mí Ven acá Borracho de miércoles ¡Ay! Ni pararte duro, pues Déjame Mira ¿Qué quieres? Hueles feo Hueles, te estoy viendo Si no tienes una marca por ahí A ver Ya tienes mejor cosas que hacer, hombre No puedo goce Es mentira Es mentira Es mentira Si te das cuenta Cómo tu toxicidad hace Que inventes olores Que trago Que no sé qué Si te pones bueno Mira, el cuatro Mira, mire Ay, si te pones bueno, eh El cuatro No, yo estoy en el tres Solo estoy asentando tres Te alborracho Quítate aquí No, no estoy No estoy Es mentira No me creer Cómo reaccionas Nunca voy a jugar fútbol Pero cuando voy a jugar fútbol La decís La toxicidad Voy a bañar ya Y andame, por cierto Con todo el medio Ay, ¿por qué llevas dos camisas tú?